Oh, 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 oh No te deseo más porque te hayas marchado A lo mejor de plano yo no era el indicado Se fue la posibilidad de estar siempre a tu lado Y no pierdas el tiempo de olvidarme Porque lo que vivimos no se olvida en una tarde Y ya tal vez se van a recuperarme Te van a platicar de mí Y van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó si se miraban tan felices? Y se mojaran tus ojos Tus ojitos hermosos Que aunque quieras correr Ya no vas a poder Yo ya te perdí la vuelta Y no pierdas el tiempo tratando de olvidarme Porque lo que vivimos no se olvida en una tarde Y ya tarde se va para recuperarme Te van a platicar de mí y van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó si se miraban tan felices? Y se mojaran tus ojos, tus ojitos hermosos Te van a platicar de mí, las noches y el sillón aquel Que guardan los secretos que solo tú y yo sabemos Y se mojaran tus ojos, tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver, ya no vas a poder Yo ya te perdí la fe Siempre van a platicar de mí y van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó si se miraban tan felices? Y se mojaran tus ojos, tus ojitos hermosos Te van a platicar de mí, las noches y el sillón aquel Que guardan los secretos que solo tú y yo sabemos Y se mojaran tus ojos, tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver, ya no vas a poder Yo ya te perdí la fe